Música Continúa el paro de las empresas de transporte de valores, Brinks y Prosegur, y su principal repercusión es el desabastecimiento de los centros pagadores de pensiones. En la región del Bío Bío son más de 300.000 los pensionados, de los cuales 25.000 están actualmente en fecha de pago. Para prevenir que los pensionados y los beneficiarios de pagos de beneficio del Estado se queden sin su pago, nosotros dispusimos a nivel nacional un plan de contingencia que consiste en realizar todos los pagos del IPS que se realizaban en la caja a los héroes para traspasarlos a Banco Estado y Servi Estado. Así lo hicimos el día jueves, el día viernes y hoy día también sábado 16. Por esta realidad se desarrolló un plan de contingencia que permite que el pago de las pensiones se puedan cobrar en cualquiera de las 50 oficinas del Banco Estado y Servi Estado del Bío Bío. Además, para evitar aglomeraciones este sábado, los Servi Estado funcionaron hasta las 17 horas. Una recomendación, las personas que se pagan por un tercero tienen un poder. Ese poder tiene que ser un poder manual. Nosotros también, como una medida adicional en la región, dispusimos funcionarios del IPS que están debidamente acreditados con su credencial que le van a entregar su poder in situ en el lugar, el centro de pago más grande, principalmente los cabeceras de provincia. Una solución al menos hasta el próximo 19 de mayo, fecha en que ya debiera estar resuelto el problema de las empresas de transporte de valores que hasta hoy se encuentran paralizadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!